Falco preocupa a la afición de Millonarios por lesión durante el partido con Deportes Tolima. El delantero no pudo estar los 90 minutos con el club capitalino por cuenta de un fuerte golpe que sufrió. En la noche, el viernes 2 de agosto, Millonarios recibió en el estadio Nemesio Camacho el Campina al Deportes Tolima. En un partido muy cortado, el embajador se llevó la ventaja para darle un respiro a la hinchada, que reclamaba triunfo, pero también salió con preocupación por las molestias de varios jugadores, entre ellos, Radamel Falcú García. Millonarios ganó 1-0 desde el minuto 5, cuando en un tiro de esquina David Macalister encontró solo a Andrés Ginás, que de un cabezazo puso el balón contra la red. Pese a la alegría de quitarse esa presión que tenía Millonarios por la floja presentación que ha tenido en los últimos juegos y la escasez de partidos ganados, el plantel y la hinchada quedaron con un sin sabor tras conocer que Falcú se lesionó. Antes de terminar el encuentro, se vio al ídolo colombiano caminando con un cabestrillo, por lo que de inmediato se infirió que algo le había pasado. Aunque no es muy claro, aparentemente sufrió un fuerte golpe en una caída provocada por el empujón de Anderson Angulo, del Deportes Tolima. Lo cierto es que, tras salir con la molestia, el director técnico del Albiazul confirmó que el Tigre sufrió una lesión. Durante la rueda de prensa posterior al partido, Alberto Gamero aseguró que se trata de una fractura en la mano. De acuerdo con sus declaraciones, el delantero de Millonarios fue trasladado de inmediato a una clínica para que le realizaran los estudios pertinentes y establecer la gravedad de la lesión. Falcú tuvo una fractura del hueso de la mano, precisamente va para la clínica ahora a hacerse unos estudios y seguramente se está buscando que sea enyesado solamente, que no se ha operado, pero es de la mano, dijo Gamero. Aunque la mayor preocupación es la lesión de Falcú, él no fue el único jugador que se retiró del campo de juego con molestias. Durante el encuentro con Elvino Tinto y Oro al menos otros tres jugadores de Millonarios resultaron afectados. En la primera mitad del juego a Kevin Palacios se le dislocó el hombro, mientras que Andrés Ginás sufrió un grave golpe en el rostro tras chocar con Delvín Alfonso cuando buscaban un balón aéreo. Ginás, aquí está, una herida y cuando terminó el primer tiempo le dio fue mareo, por eso el cambio. Lo de Palacios, tiene un luxo en el hombro derecho, tiene ese problemita hace rato. Se le sale, se le mete, sigue jugando y es un problemita que se tendría que solucionar en cualquier momento, añadió el DT de Millonarios. El reporte médico oficial. En la mañana del sábado 3 de agosto, Millonarios FC informó que Rahmel Falco García, en el partido de este viernes contra Deportes Tolima, sufrió una fractura del segundo metacarpiano en su mano derecha. Luego de realizarse las radiografías de diagnóstico se procedió con inmovilización por lo cual no se requirió intervención quirúrgica. Desde el club señalaron que su incapacidad se determinará según su evolución sobre el futuro de Alberto Gamero en Millonarios. Ante la mala racha del equipo embajador, que se reforzó bien para el segundo semestre de la liga Betplay, pero que no ha dejado ver mucho de lo que era en 2023 cuando quedó campeón, durante la última semana se estuvo hablando de la posible salida de Alberto Gamero del equipo. El técnico también habló de ese tema durante la rueda de prensa y dejó claro que no han sido días fáciles. Nosotros sabemos que estar en Millonarios es una presión grande y ahí aprende uno a crecer, aprende a mejorar. Yo le he dicho a ellos, lo que está pasando hoy en Millonarios es porque nosotros no lo hemos ganado. Hoy quieren un Millonarios que juegue mejor, claro, porque jugaba bien, quieren un Millonarios que esté arriba, claro, porque siempre estábamos arriba, dijo. Señaló que tanto él como los demás miembros del plantel tienen clara la responsabilidad que pesa sobre ellos, por eso trabajan para mejorar los errores. Ha sido una semana dura y todavía no, esto no ha terminado todavía. Lo que hemos tratado de hablar con el grupo es que el grupo también entienda y sepa que tenemos que mejorar, eso no es un secreto para nadie. Aquí como siempre les he dicho, yo soy el mayor crítico que tienen, ellos no ven cosas que yo sí veo y le corrijo, añadió. Aunque no fue claro sobre su posible salida, dio luces de lo que podría pasar. Al parecer todavía no le llega la hora pues aseguró que, esto es de tener paciencia, tranquilidad, pero no dejar de creer en lo que se está haciendo y en el buen equipo que hay.